Siempre contando las horas Que cambie mi manera de ser Ya te he fallado tantas veces Ya mucha pena te causé Sé que no tengo perdón No puedo verte llorar Mientras sigues esperando Que un día vaya a cambiar Aléjate de mí Yo no soy lo que tú buscas en la vida No te convengo Solo sé causar heridas Aunque quisiera no fallar Nunca lo logro y al final Otras caricias me dominan Aléjate de mí Búscate un amor que sea de ti exclusivo Yo por más que lo he intentado No he podido No quisiera que te fueras Pero el amor que por ti siento Es mayor que mi egoísmo Tú no mereces seguir así Prefiero perderte que verte sufrir Déjame solo Y trata tú de ser feliz Sé que no tengo perdón No puedo verte llorar Mientras sigues esperando Que un día vaya a cambiar Aléjate de mí Yo no soy lo que tú buscas en la vida No te convengo Solo sé causar heridas Aunque quisiera no fallar Aunque quisiera no fallar Nunca lo logro y al final Otras caricias me dominan Aléjate de mí Búscate un amor que sea de ti exclusivo Yo por más que lo he intentado No he podido No quisiera que te fueras Pero el amor que por ti siento Es mayor que mi egoísmo Tú no mereces seguir así Prefiero perderte que verte sufrir Déjame solo Y trata tú de ser feliz Déjame solo Y trata tú de ser feliz ¡Gracias!